Diego Martos Bueno Diego, vamos a ver, yo he visto tu trabajo, has hecho un montón de cosas, tú te dedicas a ayudar a la gente a ser feliz, entiendo. Bueno, es una tarea fundamental, pero también igualmente antes de que las personas sean felices, también hay que ayudarles a que entiendan que la vida tiene diferentes viajes, y eso implica muchas veces hacerles fuertes antes de ser felices. ¿Y qué significa hacerles fuertes? O sea, ¿qué relación tiene la fortaleza? Porque muchas veces creemos que la sensibilidad es un signo de debilidad, y que como que no nos lo permitimos, y la fortaleza es un valor añadido, ¿una persona que tiene sus debilidades o que tiene una profunda sensibilidad estaría fuera de este rango de felicidad del que estamos hablando? No, en absoluto. A mí me parece que la sensibilidad es una extraordinaria fortaleza, me parece de una enorme belleza tener la oportunidad de disfrutar de esa sensibilidad. Creo que es una persona siempre, 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 muy afortunada por tener esta mirada de la vida, del arte, de las relaciones, del universo, de lo que somos, y no creo en las comparaciones ni en las medidas, no lo creo, creo que nos separa definitivamente y nos enfrenta, ¿no? Entonces, no creo en las personas con debilidades, creo en las personas que tienen algunas capacidades diferentes de otras personas que tienen otras capacidades, ¿no? Por tanto, la sensibilidad, me parece que algunas la tienen más desarrollada y otras un poquito menos. ¿Cómo empiezas en el territorio emocional? ¿Cómo empiezas a trabajar en el territorio emocional? Imagino que empiezas por ti mismo, ¿no? Sí, bueno, al final siempre todo viene del momento siempre muy importante, ¿no? En cualquier persona que viene a este mundo, ¿no? Que es la familia, que es evidentemente la educación, y en mi caso en particular yo tuve una formación y una educación difícil, tuve una situación bastante traumática, ¿no? Entonces, al final, esa circunstancia de yo acercarme al mundo del arte dramático, por la familia, el hecho de tener la oportunidad de conectar con, bueno, pues con los obras de teatro, con, resumen, con lo que es el arte dramático, me genera de repente, ¿no?, como ese despertar, ¿no?, de que ahí hay un espacio, hay un lugar en el cual mirar la vida de una manera diferente, y por tanto mi conexión viene de ahí, desde la infancia. O sea, tu conexión con el teatro, quieres decir, viene desde la infancia. Bueno, el teatro tiene que ver con que uno, que es un poco el tema que quiero desarrollar contigo esta noche, tiene que ver con que uno, a ver, usa diferentes máscaras, el personaje es una máscara, ya podríamos hablar de la sombra, en fin, podríamos hablar de un montón de temas apasionantes, ¿no? Pero bueno, uno utiliza diferentes máscaras, interpreta diferentes papeles, que es un poco lo que nos pasa en la vida, ¿no? En la vida estamos interpretando papeles, de pronto eres el padre, eres el hijo, eres una época que eres más malo, otra eres más bueno, otra aparece tu egoísta, otro aparece tu paranoico, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas el personaje o cómo comprende la gente el personaje en el que está para no identificarse con él? O sea, yo termino de rodar, cierro, claqueta, corten, me voy a casa. ¿Cómo es esto en la vida? Bueno, en realidad, es muy interesante la pregunta, gracias, ¿no? Y muy buena, porque en realidad hay muchas personas que no se hacen conscientes de su personaje y esto muchas veces genera una problemática social o una problemática familiar o profesional muy grande. O todo lo contrario, es de repente absolutamente consciente de su personaje y a partir de ahí genera toda una corriente positiva. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Si en un momento de una persona de repente siente o entiende, si tiene una cierta polaridad a comportarse de una manera, digamos, extrema en un momento determinado, lejos de sentirse o minusvalorarse, la persona lo que hace es ponerlo en valor desde el punto de vista del arte dramático, pues llevado, por ejemplo, a ser un actor o una actriz cómico o cómica, ¿no? Por ejemplo, es decir, el hacerme consciente de mi personaje, de mi dificultad o de todo lo contrario, mi capacidad, me lleva a todo lo contrario, a infravalorarme y a estar sufriendo toda la vida o todo lo contrario, ponerlo a favor. Y esa es la sustancial diferencia. Hoy día lo podemos encontrar en general con que las empresas, la política, el deporte, incluso, por supuesto, en el mundo de la cinematografía o el mundo de las artes escénicas, hay montones de profesionales que son conscientes de su sociopatía o incluso de su psicopatía. Y como consecuencia de ello, lo pone a favor de un determinado proyecto social, profesional, artístico o político. Y eso es una realidad que todos los días estamos viviendo. ¿Estás asociándome el teatro a una cosa medio peyorativa? No peyorativa, sino como que el teatro es una cosa medio de locos, medio de el artista, es una cosa como medio que está fuera de la realidad, del mundo. No, 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 todo lo contrario. El teatro precisamente lo que permite es mostrar aquellas realidades que tiene el comportamiento humano, todo lo contrario. El teatro tiene una cierta estigma, ¿no?, me parece a mí, un cierto estigma, ¿no? Sí, bueno, claro, tiene el estigma actualmente no muy relacionado con, bueno, esa frase típica que todos se hacen un poco en el campo, por ejemplo, deportivo o en el campo incluso político, cuando se escucha y se dice, usted lo que está haciendo es teatro, ¿no?, y del malo, además, ¿no?, porque se asocia a mentir, ¿no? Eso es, se asocia a mentir, efectivamente. Se asocia a mentir, ¿no?, y cuando es justamente lo contrario, ¿no? Precisamente el arte dramático del bueno lo que precisamente muestra, era lo que te decía anteriormente, es aquel rango de comportamiento humano o social de lo que está ocurriendo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, parece que, digamos que, en la línea de lo que te has dicho de las máscaras, parece que en esta vida, cuando decimos, tú lo que tienes que ser es tú mismo, ¿no? No, si es que somos muchos. Claro, es que somos muchos, efectivamente. Somos todos los personajes, somos todos. Por eso, cuando te dicen que te tienes que comportar como de ser tú mismo, quizás, desde el punto de vista más positivo, quizás lo que queremos decir, y me abrazo esas frases, muchas veces es ser más valiente, o tú lo que tienes que hacer es ser más determinado en la vida, o tener un poco más de coraje. Quizás lo que queremos es decir eso, ¿no?, cuando decimos tienes que ser tú mismo. Pero bueno, en realidad, no existe una única manera de comportarnos, somos un gran rango de comportamientos, y en este sentido, yo creo que esa es la potencia del teatro, ¿no?, que somos capaces de mostrar todo eso que tiene el propio ser humano a lo largo del día, ¿no?, coherente e incoherentemente. O sea, tenemos muchos personajes, ¿vale?, y tenemos personajes conscientes y tenemos personajes inconscientes, que son la mayoría, ¿no? ¿Se trata de vivir esos personajes, de blanquearlos, de sacarlos a la superficie? Hacernos conscientes cuanto antes de ellos, porque esa es la verdaderamente belleza de la filosofía, y de la antropología y de la historia, ¿no?, el hacernos conscientes de nuestras propias mentiras y de nuestras propias locuras, ¿no? Y eso creo que es algo que se nos está repitiendo una y otra vez en el ser humano, ¿no? Así que cuanto antes seamos conscientes de nuestra inconsciencia, pues mucho mejor, porque eso es lo que nosotros llamaríamos en teatro como valorar, o en este caso evidenciar los síntomas, ¿no?, del comportamiento humano, ¿no? Y cuando alguien de repente le da, incluido yo por su descontado, por negar, que es la primera evidencia, ¿no?, el primer síntoma, negar aquello que los demás sí estamos viendo, bueno, pues ya sería la primera evidencia de algo inconsciente que yo no estoy queriendo aceptar, pero que más tarde o temprano esos síntomas se terminarán convirtiendo en algo que, si yo quiero terminar de mirarlo, evidentemente será consciente en mí, ¿no? Y eso en las diferentes etapas de la vida se puede ver, ¿no? Eso muchas veces es aquello de, no, 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 si a mí esto no me interesa, ¿no? Y luego con el tiempo dices, Polín, ¿cómo me engañaba? Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!